Proyecto M, Mundo, Milton, María, Proyecto M, Radio Mundial. Amables amigos, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Hoy presentamos a un experto en desarrollo humano y superación personal, Eric Espinosa, líder con una gran trayectoria como consejero, pero sobre todo como amigo. Con ustedes, Eric Espinosa. Hola, mucho gusto de estar con ustedes, buenos días. Aquí estamos para poder poner un granito de arena en la vida de ustedes. Comenzamos con la temática de cómo romper los pensamientos negativos. Hoy me gustaría compartir técnicas de programación neurolingüística para de alguna manera disminuir esos pensamientos negativos que nos están fastidiando todos los días. Venga, fíjense, hoy venía en el coche pensando de qué manera puedo hacer sencillamente explicarles cómo eliminar esos pensamientos negativos. Y venía recordando las personas que se levantan en las mañanas pensando, hoy, qué mala onda, el calor, hoy va a ser mucho calor, hoy va a llover. Y empiezan con esos pensamientos de qué mala onda, me tengo que levantar, qué flojera, tengo que ir a trabajar, le voy a ver la cara a mi jefe, qué agrio está. Entonces, desde la mañana ya venimos con pensamientos muy, muy negativos, los cuales nos gustaría de alguna manera eliminar porque nos están afectando nuestra vida. Fíjense, ¿qué otro pensamiento se te puede ocurrir o puedes recordar en la mañana? Está lloviendo, me voy a mojar, hace calor, voy a sudar, la situación económica está muy, muy desfasada, muy crítica, qué mal me siento. No sé, hay un sinfín de pensamientos negativos que se nos pueden venir encima y tú ahí dentro de ese mundo de pensamientos negativos. Uno quiere uno tener una vida más tranquila, más positiva y de alguna manera nuestros pensamientos son los que determinan nuestra vida. Y si seguimos con esos pensamientos negativos, de alguna manera nos van a seguir afectando. Una persona enferma, que está enferma, repite y repite constantemente, estoy enfermo. No sé si has escuchado tú a personas o comúnmente mujeres que dicen, hoy creo que ya me ha empezado a doler la cabeza, creo que ya me ha empezado a doler la cabeza y de repente aparece, ya con el dolor de cabeza. Sí, claro, el pensamiento es muy poderoso. Si tú le dices a tu pensamiento o tú le das una orden a tu cerebro, automáticamente te va a dar una problemática. Si tú empiezas a decir, soy pobre, no tengo dinero, ¿qué crees que va a pasar? Pues no vas a tener dinero, vas a ser pobre, vas a estar adentro de las personas que tienen un flujo económico muy, muy bajo. Yo sé que la realidad allá afuera, yo sé que hay una realidad, yo sé que hay una situación económica, yo lo sé. Sí, pero eso no determina tu vida. El que determina su vida eres tú mismo. ¿Y cómo lo determinas? Con los pensamientos y programación neurolingüística. Propone herramientas y técnicas para poder de alguna manera eliminar o disminuir esos pensamientos negativos. Vayamos a ver una persona que tiene pobreza, que no fluye económicamente, que es lo que más nos afecta al ser humano. ¿Cuáles son los pensamientos de esa persona? Pónganse a pensar. ¿Cuáles son los pensamientos de esa persona hacia la pobreza? No nos vayamos tan lejos. Si vamos a recordar en nuestra casa, nuestros papás, cuando llegaba el compadre a la casa de tus papás, y el compadre llegaba y le preguntaba a tu papá, ¿Compadre, cómo estás? ¿Jodidos? Pero acostumbrados. Pobres, pero sanos. ¿Qué más? ¿Qué más has escuchado? Hay otro. Aquí, nada más pasándolas. Entonces, esos tipos de pensamientos, esos tipos de frases, de alguna manera marcan en tu vida. O otra frase para las personas que no les funciona muy bien la salud. Es decir, pobres, pero acostumbrados. Pobres, pero sanos. O sea, quiere decir que si estás pobre, estás sano. O sea, que si estás sano, estás pobre. Entonces, ¿Cuál es la situación que va ahí? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo lo interpreta tu mente? Tu mente pensante, tu mente inconsciente. Y fíjate, y ahí está, en esos pensamientos, en esas frases que nos decían. ¿Qué más hemos escuchado? ¿Qué pensamientos hemos escuchado durante nuestra vida negativos y que nos han ido programando poco a poco y que de alguna manera pueden marcar en totalidad nuestra vida? En la parte económica, en la parte de nuestras relaciones, en la parte de nuestra salud. Dice por ahí la Organización Mundial de la Salud que el 80, 85% de las enfermedades tienen origen psicosomático. La migraña, la colitis, gastritis, el cáncer, el origen del cáncer, un factor que origina el cáncer psicológicamente es el famoso rencor. Si tú de alguna manera no te liberas de ese rencor, de ese dolor interior, puede ser que llevas una tendencia a sufrir una enfermedad o complicártela más como es el cáncer. Entonces, fíjate cómo determina en mucho nuestro pensamiento. Ahorita te vas a estar preguntando, bueno, entonces, ¿Cómo debo de pensar? Hay que pensar, hay que pensar positivamente. Yo siempre he dicho, por más crítica que esté la situación, por más crítica que esté, de alguna manera hay que verle el lado positivo. Se dice que cuando más oscura está la noche es porque va a amanecer. Y una frase muy común que conocemos todos, después de la tormenta viene la calma. Entonces, ¿Para qué estresarse? ¿Para qué complicarse la situación si tarde o temprano va a pasar? Pero como estamos tan entrenados, en vez de ver lo positivo, vemos lo negativo. De alguna manera, de alguna manera, nuestro enfoque y nuestra concentración está directamente hacia lo negativo. Y eso nos viene a provocar que falle nuestra salud, que falle nuestra economía. Y vivimos todos estresados. Todo por nuestro pensamiento negativo. Claro, no todo es el pensamiento. Hay factores externos que nos afectan totalmente. Sí, pero tú, ¿Cómo lo quieres ver? ¿Cómo quieres ver esa situación? ¿Negativamente o positivamente? Yo les puedo decir que yo decido mejor ver la situación positiva. Aunque esté muy complicada la situación. Siempre hay una razón positiva. La cual, de alguna manera, de alguna manera, nos afecta. Ahorita estaba viendo aquí a mi amigo y me dice el asunto de los ojos. Es que me siento, con lo que estoy diciendo, estoy pensando y sintiendo esa sensación. Imaginándome a las personas que están, de alguna manera, fastidiadas en la vida. Y regresando al punto de tus pensamientos negativos. Decía, no todo es el pensamiento negativo, pero un 95%. Déjame decirte que sí. De hoy en adelante, tienes que cuidar tu forma de pensar. ¿Cómo estás pensando? ¿Qué estás diciendo? Más, fíjate, si tú quieres tener un hijo que tenga habilidades, que tenga un talento, que desarrolle su talento, que sea creativo, que sea un triunfador. Si tú, como madre o padre, estás diciéndole cosas negativas, que comúnmente papá y mamá lo dicen. Le dicen al hijo, tú eres un tonto, tú eres un... no sabes hacer nada, igualito a tu papá saliste. Si imaginan todos esos pensamientos que le dices a tus hijos, todas esas frases que le dices, eres un inútil, no sirves para nada, y groserías que le dicen a los hijos. De alguna manera, eso marca en la vida a tus hijos. Ahora te pregunto yo a ti, ¿qué prefieres? ¿Qué prefieres tú? ¿Tener una vida, una mejor calidad de vida? ¿Vivir mejor? ¿O seguir viviendo como estás viviendo ahorita? Si así te gusta vivir, adelante, yo no discuto eso. Pero yo vivir, tener una mala calidad de vida, sí me afectaría y no me gustaría estar en esa situación. Constantemente yo me estoy preparando, constantemente yo estoy buscando crecer, superarme, y de alguna manera me gusta inyectar ese mismo pensamiento, esa misma sensación hacia las demás personas. Hay personas que dicen, sí, ¿sabes qué? Yo estoy muy fastidiado, yo sí me está llevando a la tristeza. Si te contara mi vida, no estarías pensando de la manera como estoy pensando ahorita. Sí, yo lo sé, yo lo sé que puede uno estar muy, muy caídos económicamente en la relación, en la salud. Sí, pero ahorita en adelante, ¿qué prefieres? ¿Cómo quieres ver las cosas? ¿Quieres verlas negativamente o de alguna manera buscar opciones, buscar soluciones? No, pues sí, buscar soluciones, buscar opciones. Entonces, una de las opciones que puedes tomar es mejorar tus pensamientos, no cambiarlos. Porque a veces dicen por ahí, más en las relaciones de pareja, cuando la esposa o el esposo dice, vamos al psicólogo para que nos ayudemos. La esposa le dice al esposo, vamos al psicólogo para que superemos esta situación. Y el esposo le contesta, no, ve tú, si vos estás loca, yo no, yo estoy bien. La famosa frase de, yo estoy bien, yo no tengo que cambiar, cambia tú. Comúnmente queremos que cambien otras personas. Y déjeme decirle que si cambiamos uno, uno mismo, si uno mismo cambia, automáticamente las demás personas empiezan a mejorar. No es que cambie uno, yo utilizo mejor la palabra es mejorar, no cambiar. Porque cambiar es desprenderte de tu ser y cada uno de los seres humanos tiene un ser, una forma de ser, una cosa que es única, única en su ser. Entonces, no podemos cambiar esa parte, pero sí podemos mejorar ciertas cosas. ¿Cuál es? El pensamiento. Si yo mejoro por mí mismo, automáticamente las demás personas mejoran. ¿Sí? Eso es una regla que yo traigo. Decir, ¿sabes qué? Si yo estoy fallando en algún área de mi vida, he aprendido y me he dado cuenta que entre más ayudo a las demás personas, automáticamente más crezco y más rápido mejoro alguna situación. Tuvo que pasar muchas cosas, tuvieron que pasar muchas situaciones para que un servidor se diera cuenta de que primero tiene que mejorar él mismo para que de alguna manera ayudara a los demás. Pero no necesariamente estar ya bien uno, sino automáticamente uno quiere uno mejorar, puede uno ayudar a los demás a mejorar donde uno está fallando. Disciplina, economía, salud, dinero, las relaciones, en las relaciones con los hijos, todos tenemos algo que compartir. Y yo vengo a compartirles esta temática para que les dé claridad, les dé enfoque de cómo ustedes pueden solucionar algunas situaciones. Y te des cuenta de las razones por las cuales estás ahí adentro, metido en ese hoyo, donde en vez de que busques salir hacia afuera del hoyo, con tus pensamientos negativos estás escarbando y te estás hundiendo más. Por ahí hay una frase del famoso Alex Day, y dice que si ya estás hasta el fondo, si ya estás hasta el fondo de la alberca, ya tocaste fondo, ya tocaste piso, no te queda de otra. De que tomar impulso, impulsarte desde el fondo de la alberca. Y es lógico, y tiene sentido. Si ya estás hasta el fondo de la alberca, comúnmente ¿qué haces? Tomar impulso, impulsarte desde ahí para poder salir y tomar oxígeno. Eso es lo que necesitas hacer. Por más oscura que esté la situación, tiene que haber algo positivo detrás. No la ves por una razón, porque estás enfocado, estás enfocadísimo en lo negativo, sin decir que estás un 80% en lo negativo. ¿Cómo quieres ver lo positivo si estás enfocado en eso? Si en eso te enfocas, en lo que te enfocas, lo vas a hacer más grande, lo vas a expandir. Y al rato ya no vas a poder ver otras opciones, porque de alguna manera tu mente está ahí ocupada en eso. Qué interesante lo que estamos diciendo ahorita en este momento, ¿verdad? Que te puede de alguna manera servir en mucho. Y sí, sí, claro, con gusto te voy a compartir alguna técnica, algún proceso para que de alguna manera mejores, mejores esa nueva perspectiva. Y de alguna manera empieces tú a mejorar, a caminar, a trascender y seamos ese grupito que nos subamos a ese barco, ir adelante. Hay mucha gente que dice, ¿sabes qué? A mí no me interesa vivir mejor, me gusta como vivo, adelante. Puede ser que estés en un estado de confort, conformándote con lo que tienes, adelante. Eso no nos afecta a los demás, puede afectar a ti, pero si así te gusta vivir, tú decides. Pero si tú quieres mejorar, de alguna manera algo tienes que hacer. ¿Y dónde está el secreto de todo esto? ¿Dónde está el plus? Lo que te va a hacer mejorar, lo que va a hacer que tú tengas otros resultados en tu vida, para el bien de tu familia, para el bien tuyo, para el bien de tu salud, es en tu pensamiento, ahí, ahí está el asunto, ahí tú tienes que hacer algo, algo que de alguna manera te impulse, mejorar tu pensamiento. ¿Qué otros pensamientos tenemos negativamente? Comúnmente escuchamos decir a las personas, eso no va a salir, eso no va a funcionar, eso, eso no es para mí, es de vicio que yo lo haga, la economía está mal, entonces, y todavía a veces culpamos a seres divinos por nuestra situación, ¿no? La vida ha cumplido en darnos nuestro cuerpo y nuestra mente, tú decides cómo utilizarla, recuerda que por ahí decía un libro sagrado, que somos a imagen en semejanza a una ley divina, entonces tenemos el poder, lo necesario interiormente, para poder mejorar, uno decide si mejora o empeora a uno. Y hay una cosa que les quiero comentar adicional a esto, abusados, yo siempre he dicho, y lo he escuchado de mi mentor, mi maestro, abusados porque lo menso se pega, ten cuidado con quien te juntas, como la frase por ahí dice, el que con lobos anda, ya se los dijo que es lo que respondan ustedes, el que con lobos anda, exacto, entonces ten mucho cuidado con quien te juntas, ten mucho cuidado con quien te relacionas, te juntas con gente chismosa, ¿qué crees que va a pasar? Pues te vas a volver chismoso, no te queda de otra, te juntas con gente inteligente, pues lógico que se te va a pegar esa inteligencia, ¿no? Si te juntas con gente pobre, pues pobre vas a andar. Es una regla, es una ley que está ahí, ¿no? Que si tú te juntas con ciertas personas positivas, se te va a pegar lo positivo, y a veces los positivos caemos mal, porque no es que queramos ver la vida color de rosa, o queramos tapar el sol con un dedo, no, pero ¿qué prefieres? Seguir sufriendo, o de alguna manera disfrutar tu vida. Yo prefiero disfrutar mi vida, disfrutar lo que tengo, disfrutar lo que hago, y de alguna manera salir adelante. Y ahorita con eso les quiero decir que la decisión está en mejorar los pensamientos. ¿Y qué pensamientos vas a mejorar? Ahorita decía hace rato, hace rato venía yo en el coche, venía pensando, recordando a los empresarios que, a los vendedores que llegan a vender un producto y ni siquiera se han levantado de la cama, y ya están pensando de que el cliente al que van a ir a ver, no les va a comprar. Ni siquiera se han levantado de la cama, y ya están pensando, ¿qué mal me va a ir hoy? Estoy seguro que me va a ir mal. Y todavía, si se levanta, en la mañana con ese pensamiento negativo, va y se machuca el dedo, se prensa el dedo, y todavía dice, solo falta que me orine un perro. Imagínense, son esos pensamientos que tiene el ser humano. Todo eso contamina, todo eso contamina y todo eso daña y afecta los resultados de nuestra vida. De alguna manera, tú tienes que cuidar, tú tienes que cuidar que eso no afecte a tu vida. ¿Sí? Debes de procurar que eso, de alguna manera, no fastidies el resultado de tu andar. Y debes de cuidar en mucho el pensamiento. ¿Qué otros ejemplos o qué otros pensamientos has escuchado o qué otros pensamientos te has dicho a ti mismo? A veces dice uno, qué menso soy, qué torpe soy, qué burro. O sea, y todos los pensamientos van quedando integrados dentro de ti y tienes que cuidarlos, tienes que mejorar esos pensamientos. Debes decirte, burro, menso, buscar otros pensamientos. ¿Sí? Como decirte, qué inteligente sois, qué vivo soy. No sé, tú busca tus propios pensamientos, ¿no? Positivos. ¿Qué más pensamientos has escuchado en los demás? Ponte a pensar. ¿Qué otros pensamientos has escuchado en los demás? Muy común. Cuando vas a invertir en los negocios o tienes una oportunidad de negocio, muy comúnmente la persona dice, eso no es para mí. Eso no está dentro de mí. Eso no va a funcionar. Eso para mí no es una inversión perdida. Entonces, pensamientos de alguna manera no ayudan a crecer, no ayudan a mejorar. De alguna manera te impiden avanzar. Te limitan a que tú tengas un buen resultado en la vida y en programación neurolingüística que es la tecnología en la cual estoy especializado la programación neurolingüística nos dice, nos aporta y maneja este término creencias limitantes. ¿Qué son las creencias limitantes? Son los pensamientos negativos que te limitan. Por ejemplo, lo decía hace un momentito, un empresario, un emprendedor, una persona que quiere poner un negocio, le sale la oportunidad del negocio y inmediatamente dice, no va a funcionar, no va a servir, es de vicio que invierta, lo voy a perder el dinero y si no lo dice esa persona, lo dice la familia o las personas más cercanas a uno. A mí me pasó, ¿sí? Cuando yo inicié con esto decían, no, pues estás loco, estás mal, haz otra cosa, estás hablando pura tontería. Y me llovía pensamientos negativos de otras personas, de la familia, de los amigos, de todos. Y es lo mismo que pasa cuando vas a invertir, tú vas y le preguntas a alguien, oye, mira, voy a estar en esto y esto y esto, ¿qué es lo primero que te contesta? No, no te metas, no va a funcionar, no lo hagas, ¿sí? Eso no ayuda, eso afecta, eso limita, eso te limita a crecer. y no solo ahí en los negocios, sino en diferentes momentos de tu vida, alguien te ha quitado la inspiración. A veces pasa que llega la esposa o el esposo emocionado por una situación y dice, oye, mi amor, ¿sabes qué? Tengo la oportunidad de esto, me apareció esto y tengo que hacer eso también y aquí hay una oportunidad y ¿qué contesta el marido? tranquila, cállate, no, eso no va a servir, no, tú no vas a poder, inmediatamente te vienes abajo, sin ilusión, te vienes desanimado, pues sí, ¿no? Porque eso no te motiva, eso no te genera impulso, ahí hay un pensamiento limitante, un pensamiento negativo, en vez de que te ayude, te están atrasando. Y lo decía hace rato, tienes que tener cuidado con quién te juntas, con quién vas a practicar tus proyectos, porque si no, vas a tener una situación ahí que no te va a gustar, te van a estar desanimando y yo te puedo asegurar que si tú tienes una idea, un pensamiento o quieres lograr algo en la vida, simplemente tienes que pensarlo y te lo tienes que creer. Si crees que puedes, lógico que vas a poder. Si crees que no vas a poder, también no vas a poder, también es real eso. Depende de lo que tú digas. Yo siempre he dicho, me dicen, oye, es que eso no se va a poder, a ver, permíteme, dame chance, ahorita regreso, déjame, lo voy a hacer y siempre regreso con los resultados, ¿sí? Porque me gustan los retos, me gustan, no me gusta que me digan que no, pero sí me gusta que, si hay algo que quiero hacer, voy y lo implemento y lo hago. Esa es la actitud que tengo en este momento y de alguna manera quiero que con este programa se te aporte, se te dé claridad, se te dé un pedacito o un pedazote de algo para que tú puedas avanzar. Si alguien te dice que no puedes, déjalo, tú ve y hazlo, ¿sí? Y pregúntate esto, ¿qué pasaría si lo hiciera? ¿Qué es lo peor que podría pasar si lo hiciera? Una ocasión jugando en una conferencia sobre liderazgo en una de las escuelas de acá de la capital, le dije a un joven que todos decían que tenía característica de tímido, ¿han visto a esos jóvenes tímidos que nomás se cruzan de bracitos y andan de lentes y cuanta cosa y su forma de caminar? ¿Qué hice con ese joven? Le dije mira y me habían comentado sus amigos que él no tenía novia o que le costaba tener novia y el rollo, ¿no? Y le dije al joven ven vamos a hacer un ejercicio y lo vas a hacer de manera sencilla. Sí y le pedí ¿Qué es lo peor? ¿Qué es lo peor que pueda suceder si tú vas y le pides a la joven que está allá que te dé su número de teléfono porque quieres tener una amistad con ella? ¿Qué es lo peor que pueda pasar? le preguntaba al joven y el joven me contestó ¿Puedes que me pegue una cachetada? Y después me dijo ¿Qué me diga que no? Y después tuvo un silencio y ya no me contestó nada le dije ¿Eso es lo peor que te puede pasar? Sí es lo peor ¿Puedes sobrellevar eso? ¿Puedes con eso? ¿Con esas dos cosas? Sí pues ve ve y pídese y se fue el muchacho con nervios con miedo con pena con lo que ustedes quieran ahí se fue no sólo pidió el número de la muchacha no sólo hizo amistad con ella se hicieron de allá después me enteré que se hicieron grandes amigos no sé si sean novios no lo sé pero era una muchacha de las que son las más populares de la escuela entonces tú pregúntate ¿Qué es lo peor que pueda suceder en esa decisión que quieres tomar? Invertir en este negocio ir a tal hogar hacer esto hacer aquello ¿Qué es lo peor que pueda suceder? te pregunto yo a ti entonces ¿Eso te va te va a afectar? No claro que no claro no te vas a querer aventar sin paracaídas de un puente porque eso sí te va puede pasarte algo malo ¿No? No me refiero a cosas cotidianas cosas sencillas invertir en negocios hablarle a alguien venderle un servicio no lo sé algo algo de la vida ¿No? ¿Sí? Entonces y hasta eso si tienes miedo a las alturas aventarte desde un puente muy alto y con paracaídas ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Morirte? Pues sí ¿No? Pero si no lo intentas si no lo haces no vas a saber qué es lo que va a pasar y si la logras ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Te vas a sentir feliz ¿Verdad? Pues sí ¿No? O sea al final es buscar tu propia felicidad y buscar tus propios logros y evitar limitarte hay cosas que pueden limitarte o sacarte adelante tú decides tú decides tú decides qué es lo que vas a hacer y qué no qué no hacer ahora hasta donde vamos de alguna manera los pensamientos nos están afectando ahora te quiero comentar te quiero mencionar que hay un hay un proceso que yo hago para mejorar mis pensamientos para liberarme de esos pensamientos negativos y quiero y quiero compartir ahorita para que de alguna manera lo vayas practicando de aquí hasta que termine la sesión o te quede de de por vida fíjate qué hago yo cuando me llega un pensamiento negativo por ejemplo me va a ocurrir un pensamiento negativo que me va a decir que no que no necesita de mis servicios por ejemplo y siempre me pregunto qué sería lo contrario de que no quiera mis servicios y me respondo pues que si lo desee otro pensamiento negativo no van a salir bien las cosas van a salir mal qué es lo contrario de que salgan mal pues que salgan bien entonces pregúntate tú o cuando tú a ti te llega un pensamiento negativo automáticamente pregúntate pregúntate rápidamente pregúntate qué es lo contrario el 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 asunto está en esto que cuando tengas un pensamiento negativo te preguntes qué es lo contrario qué es lo contrario de eso te llega un pensamiento de que no pues este la situación económica no es tan buena bueno qué es qué sería lo contrario de que la economía estuviera mal no pues que estuviera bien y simplemente eso empieza a jugar con eso a mí me ha ayudado mucho me ha disminuido mis pensamientos y qué pasa en tu cabeza lo que sucede es lo decía hace rato qué quieres ver lo positivo o lo negativo no pues lo positivo y con esta con este con este proceso con esta herramienta con esta técnica lo que puedes hacer tú es reentrenar a tu mente cómo lo vas a reentrenar lo vas a reentrenar cambiando esos pensamientos negativos de negativo a positivo por ejemplo tú tienes ese pensamiento y te preguntas esta es la pregunta que te tienes que hacer esta es la pregunta que te tienes que hacer qué es lo contrario de eso no que no me va a ir bien bueno qué es lo contrario de que no te vaya a ir bien no pues que me va a ir que me va a ir excelente ok y así durante el día vas cambiando esos pensamientos lo que vas a hacer es lograr reentrenar a tu cerebro que cuando venga esos pensamientos negativos automáticamente aparezcan los positivos y eso es cambiar cambiar lo negativo por lo positivo eso va a cambiar tu enfoque inconsciente que cuando tengas un pensamiento negativo automáticamente te va a llegar un pensamiento positivo y eso te va a ayudar en mucho pruébalo no estoy diciendo que eso va a solucionar toda tu vida pero de alguna manera eso va a contribuir a que tú vayas mejorando pruébalo y hazlo y vas a ver la diferencia y lo tienes que hacer durante 21 días esto que te estoy diciendo a ver me aparece un pensamiento negativo pregúntate inmediatamente pregúntate que es lo contrario de eso y lo vas a hacer una vez por por día a la hora que tú quieras durante 21 días entre más lo hagas mucho mejor vas en la calle y vas pensando eh que mal me siento creo que me voy a enfermar bueno que es lo contrario de que te sientas mal y que te vayas a enfermar no pues que estoy eh que me siento súper bien y que voy a estar sano mira tú no sabes eh tu mente tu mente tu cerebro no sabe si es verdad o es mentira el cerebro recibe una orden tal cual como lo recibe en las mañanas cuando te dice ay que flojera me tengo que levantar cinco minutos más y te envuelves si entonces ahí son pensamientos negativos que recepciona el cerebro ahora tú dale una herramienta a tu mente para reentrenarla y hazlo como divertido hazlo como juego si a mi me llegan pensamientos negativos todavía y ya se me viene automático y se me viene automáticamente me pregunto que es lo contrario de eso y ya no tengo que hacerlo como técnica automáticamente me viene me viene la pregunta y yo te recomiendo al inicio hacer que te pongas tantito en silencio y te pongas a pensar cuáles han sido tus pensamientos negativos más recurrentes pues que no puedo que no sirvo para nada que todo me sale mal que salí de lo peor que soy la oveja negra de mi familia o la mosca negra porque ya te la están cambiando por la oveja negra por la mosca muerta entonces que pensamientos recurrentes tienes y lo tienes que anotar anótalos hoy anótalos cinco o seis o las que tú quieras y empieza a preguntarte una por una que es lo contrario de esto que es lo contrario de esto y que es lo contrario de esto y hasta que termines y al día siguiente igual que hace esto acelera un poquito más el el proceso aquí estás ahí tú esperando a ver aquí aparece un pensamiento si es posible coloca ahí los pensamientos más recurrentes si no te acuerdas te vas a acordar de uno de dos o de tres cuáles son tus hábitos más recurrentes negativamente por ejemplo no pues que soy bien desordenado bueno que es lo contrario de ser desordenado y ya déjalo y automáticamente te vas a responder que es lo contrario de ser desordenado pues ser ordenado ya ahí ahí empieza el ejercicio empieza el ejercicio y termina viene el pensamiento negativo te haces la pregunta que es lo contrario y te respondes automáticamente y listo hasta ahí eso te va a ayudar eso me ha estado me ha estado ayudando durante mucho tiempo y fíjate que me vine a dar cuenta ya ya bastante tiempo de haber estudiado la PNL me vine a dar cuenta que que eso ya lo hacía automáticamente pero se me vino como un insight como un una idea y lo escuché de mi inventor bueno tienes el pensamiento negativo quieres algo práctico pensamiento negativo pregúntate que es lo contrario listo y responde y hazlo durante 21 días durante 21 días quieres acelerar un poquito el proceso hoy mañana el día que me estés escuchando en un momento más al terminar esta sesión haz esa lista esa listita de esos pensamientos recurrentes negativos que tienes no puedo está difícil no es para mí no sirvo para nada que flojera me tengo que levantar a todos le caigo mal no sé soy muy desordenado soy indisciplinado soy bipolar lo que tú quieras anotar ahí y automáticamente después de terminar esto empiezas tú a preguntarte que es lo contrario de cada una de las cosas si lo quieres anotar en la columna siguiente adelante pero simplemente que es lo contrario de ser desordenado ordenado que es lo contrario de ser bipolar pues ser una persona equilibrada que es lo contrario de estar enfermo ser una persona sana yo lo sé tú busca tus propios pensamientos tus propios pensamientos positivos y esta herramienta que vas a hacer durante 21 días te aseguro que te va a dar mucha claridad practícalo y me gustaría que de alguna manera nos hicieras llegar tus respuestas que nos hicieras llegar tus comentarios a este número al número 961 11 33 731 me mandas un mensaje me mandas un whatsapp al número 961 11 33 731 me va a gustar escuchar tu opinión y si tú tienes alguna necesidad te gustaría que habláramos de algún tema en especial hazlo llegar y nosotros con mucho gusto hablamos de ese tema con mucho gusto nos va a dar nos va a dar mucho gusto compartir alguna temática que pueda darte claridad seguimos con el asunto del pensamiento negativo fíjate decía hace un momento lo decía hace un momento una herramienta rápida un proceso rápido para mejorar tus pensamientos y en el futuro no te sigan afectando juega con esto lo que te mencionaba te sale un pensamiento negativo inmediatamente pregúntate ¿qué es lo contrario de eso? y deja que te responda a tu mente y va a decir ¿qué es lo contrario de estar enfermo? estar sano ¿qué es lo contrario de estar discutiendo y peleando con la gente? estar en buena comunicación lo que a ti se te ocurra es la herramienta que quiero Dios y estoy dejando en tus manos para que de alguna manera te ayudes practícalo aplícalo y luego tú me cuentas tú me cuentas cómo te está yendo ¿sí? es una herramienta que que no está de más que te en tu vida sino de alguna manera te ayude entonces tú verifica tus pensamientos negativos de tu vida y empiezas a mejorar el cerebro famoso Discovery Channel dice el 98% es la mente inconsciente y el 2% es la mente consciente la mente consciente es la que la que está observando las cosas ahorita la que se da cuenta de cada situación de lo que ven tus ojos de lo que sientes y la mente inconsciente es la que está dentro de ti trabajando coordinando el corazón coordinando los pulmones coordinando tu sistema nervioso coordinando todo lo que tenga que ver con con tu interior entonces si con el 2% nos estamos enfermando y programación neurolingüística propone que es el 5% es consciente y el 95% es inconsciente si con el 5% que dice programación neurolingüística nos estamos enfermos metidos en problemas económicos con una mala relación con los hijos la familia con los padres si con ese 5% nos estamos enfermando y muriendo y haciendo negocios con los que no debemos imagínate que la vida o Dios nos dé un 1% nos morimos totalmente salimos fastidiados ahora el punto es trabajar esa parte inconsciente de nosotros como la vamos a trabajar ya te dejé en tus manos la técnica la técnica para poderlo trabajar desde ahí quiero que empieces quiero que empieces a a cambiar esos pensamientos negativos a que de alguna manera persigas una calidad de vida mejor y que todos tengamos esa tendencia de vivir mejor con nuevos pensamientos y no solo nos ayudamos a nosotros mismos ayudamos a los demás y yo le decía yo a un coach que tengo de Bolivia y si me va a estar escuchando ahorita le mando un fuerte abrazo le decía fíjate ¿quieres que esta técnica sea un poquito más 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 acelerada? sí, sí, claro sí quiero mira, vas a hacer esto son cosas que son truquitos o que que vamos encontrando y lo vamos aplicando ya te dices a ti mismo el cambio de pensamiento negativo negativo qué es lo contrario de eso y yo digo lo positivo ahora utiliza esa misma herramienta esa misma técnica con otras personas cuando otra persona te diga no, no vas a poder pregúntale bueno qué es lo contrario de que no pueda y se va a quedar pensando la persona porque si puedas ok simple es nada más hacer la pregunta y conseguir y conseguir la respuesta positiva qué otra cosa te puede decir la persona que el sol está muy muy caliente qué calor hace tú pregúntale yo lo a veces cuando subo los taxis lo hago hago el ejercicio con los taxistas me dicen señor verdad señor que está un calor muy fuerte y va a estar muy exagerado el calor sí, claro sí a lo mejor sí el calorcito esté un poco rico y le pregunto oye usted y qué es lo contrario de que el calor esté fuerte no, pues que estuviera templadito equilibrado ni quisiera calor ni quisiera frío así fresquezón ok automáticamente yo no sólo me ayudé a mí mismo a cambiar mi pensamiento ayudé a otra persona a cambiar su pensamiento y sin hacer mucho y vas por la calle y ve jugando si una persona te dice las cosas están súper caras están con precios elevados tú pregúntale qué sería lo contrario de que las cosas estuvieran caras no, pues que estuvieran económicas recuerda recuerda esto todo tiene que ver con tu pensamiento y tiene que ver con tu percepción como tú percibas las cosas tú vas a decidir cómo quieres percibir las cosas cómo las quieres percibir negativas o positivas de seguro a estas alturas vas a decidir verle lo positivo cómo la pregunta es cómo le hago para ver lo positivo de las cosas cómo bueno con el la técnica que te acabo de decir llega un pensamiento negativo te preguntas qué es lo contrario te respondes y listo y hacerlo durante 21 días una vez por por día o las veces que se te ocurra recuerda un pensamiento negativo pregúntate qué es lo contrario qué es lo contrario de eso y te respondes listo quieres llevarlo un poquito más acelerado el asunto el proceso haz después de que terminemos dejes de ver esta sesión haz una lista de tus pensamientos cotidianos 5 6 10 lo que tú quieras y pregúntate cada uno de esos qué es lo contrario qué es lo contrario de cada una de esas cosas y al día siguiente otra vez lo haces y hasta que ya se te haga fácil y automáticamente te va a pasar esto si lo aplicas aparte de que vas a tener una vivir mejor vas a tener una tendencia a vivir mejor vas a empezar a ver las cosas diferentes y ahora si lo llevamos un poquito más allá un poquito más avanzado el asunto para que tenga mejor efectividad y acelere tu resultado esa misma pregunta realízalas con las personas que 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 están a tu alrededor tu hijo te llega en la mañana o después de la escuela te dijo sabes qué no lo pude hacer porque no sabía y pregúntale a tu hijo qué es lo contrario de no de que no lo supieras no pues que lo supiera entonces ahí a tu hijo también ya le estás ayudando a cambiar su su creencia limitante y de esa manera lo vas a hacer aprovecha esto realízalo hazlo y te aseguro que te va a acercar un poquito más a tus resultados de vida con mucho gusto quise compartir esta técnica y esta temática de alguna manera sé que te va a ayudar sé que aquí te va a servir esta técnica yo lo sé porque lo he utilizado y he hecho experimentos con otras personas y automáticamente han mejorado en ciertas áreas no en toda porque esta técnica no es para solucionar toda tu vida pero de alguna manera es un reentrenamiento mental empiezas a reentrenar a tu cerebro en vez de estar viendo lo negativo a ver lo positivo fue un gusto estar aquí con ustedes agradezco a las personas indicadas al maestro Milton director de esta de esta estación de este de este lugar que con todo cariño me dio la oportunidad de estar aquí con ustedes para mí fue un placer y les dejo esa técnica y esta temática en sus manos que Dios me los bendiga un fuerte abrazo para todos y ahí nos vemos Proyecto M Mundo Milton María Proyecto M Radio Mundial Proyecto Mundo Proyecto Mundo Mundo Gracias.